¿Cómo fue la recorrida? Piensa que pueden ser preguntas obvias, pero que al no estar en el tema, uno las realiza, fueron respondidas. Así que muy interesante la visita. ¿Qué te deja de cara a la próxima audiencia pública esto? Bueno, creo que hemos podido sacar algunas dudas que tenemos. Y en la audiencia pública, por lo menos, ir más allá de conocer el contrato, como en estos días el gobernador lo puso a disposición de todos los legisladores, también ir con un conocimiento un poco más acabado. ¿Cómo se puede hacer el contrato? ¿Cómo se puede hacer el contrato? ¿Cómo se puede hacer el contrato? Gracias.